Alberto, Sergio Caleño que se retira sin hablar con la prensa. Y sí, es lo que hacen, lo que temen enfrentar y mostrarse tal cuantos son. Pero bueno, esta huida, sí, que salen huyendo como rata, además armando todo un circo con montones de policía. Yo llegué aquí y me sorprendí, la verdad, un despliegue policial inusitado, porque venía un ciudadano tucumano a una extracción de una muestra, una cosa que... A ver, si el principal problema que tenemos los tucumanos, aparte de la pobreza, es la falta de seguridad, y los policías están cuidando los barrios, cuidando los municipios, las ciudades, vienen y hacen un despliegue inusitado para hacer no sé qué cosa. Miren, sí sé qué es. La orden de Alperovic Roque es mandar a toda esta gente metida en civil a intimidarnos. Creen que así nos van a hacer tener miedo, y al contrario, ¿saben qué? Refuerzan esto que nosotros venimos denunciando desde el 26 de febrero de 2006. La impunidad, el encubrimiento, la protección a los asesinos de Paulina. Esa es la realidad. Alberto, ¿saben qué situación quedó Gabriel Alperovic, que no se presentó al traerse la muestra? Y bueno, en primer lugar, la situación de él es de desacato a una orden de la justicia, sin ningún lugar a dudas. En segundo lugar, vamos a ver qué dispone el fiscal ahora, lo que sí él está interfiriendo con este trabajo investigativo. Porque, ¿se imaginan? Aquí, pedir turno a la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, hablar con el doctor Korach, hacer todo el trabajo burocrático para que se concreten estas medidas, y que hay turno para el 2 de julio, y porque un capricho de este hombre, que primero dice que está disposiendo a la justicia y después no viene, es una maniobra, es una maniobra que forma parte de toda esta estructura de encubrimiento para dilatar, para entorpecer, para que no se sepa el verdadero nombre del asesino de Paulina. Eso es lo que están haciendo. ¿Quiénes van a viajar a Buenos Aires para llevar las muestras? Tengo entendido que va a viajar un oficial de la Fiscalía, y no sé si la doctora Daibes también, van a ir en custodia llevando las muestras, creo que ellos van a ir. ¿Su abogado no va a participar? No, bueno, si nosotros no tenemos recursos, imagina que viajar a Buenos Aires, ir y volver, todo eso es muy caro. Bueno, nosotros confiamos en el trabajo del señor fiscal Diego López Ávila y de su personal, confiamos en la tarea de la doctora Daibes, son gente de bien, confiamos en lo que van a hacer las cosas correctamente, no tenemos recursos como, se está viendo que todos estos sospechosos, de pronto les salen recursos de todas partes, tienen para pagar equipos de abogados, tienen para pagar viajes, bueno, eso también habría, sería interesante ver de dónde salen esos recursos, quién paga a esos abogados, quiénes son, yo no les quito el derecho a defensa de nadie, pero también hay obligaciones aquí, responsabilidades que no se cumplen, entonces contrastan terriblemente con esta situación. ¡Gracias!